La salvación tiene unos efectos en nuestra vida diaria, todos los días cuando tú vas a trabajar, todos los días cuando estás en tu casa, todos los días cuando vienes a la iglesia, todos los días hay algo maravilloso que la salvación nos da, que la salvación nos invita a vivir y es lo que tenemos que conocer y es lo que muchas personas no conocen. Muy buenos días para todos, un placer también saludar a quienes se conectan con nosotros hoy allí en nuestra transmisión, sea en vivo o sea después, en otro rato, nos encanta tenerles aquí en esta mañana en el punto de encuentro, cuando comenzamos una nueva serie y no se les olvide lo que dice allí, en la pantalla. El mundo puede vivir sin ustedes unos minutos o si tienen que ponerlo en silencio, pónganlo en silencio si de pronto, como siempre les digo, los va a llamar alguien que no puede vivir sin ustedes. Comenzamos una nueva serie que me parece muy importante porque como hemos hablado aquí en el punto de encuentro, generalmente las ideas tienen consecuencias, ¿cierto? Y por supuesto las ideas están asociadas a creencias y las creencias también deberían tener consecuencias, deberían de alguna forma modificar algo en la vida. Y si ustedes se ponen a mirar, cada cultura está basada en una visión del mundo y esa visión del mundo genera un orden o un desorden o lo que sea que haya en una cultura en particular. Quiero que entiendan que el cristianismo ha forjado la visión del mundo, especialmente de lo que la gente conoce como occidente, pero no solo ha impactado occidente sino que ha impactado muchos otros territorios a lo largo de la historia y siempre que lo hizo, lo ha hecho de manera generalmente positiva cuando se entiende bien el cristianismo y se vive correctamente el cristianismo y en muy pocos casos de manera negativa cuando se ha entendido mal y se han hecho cosas que no son correctas. Entonces, estamos pensando en terminar este año, se acabó el año, ¿sí o no? Ya lo cerré. Y nos vamos a enfocar en una temporada muy linda, que es la temporada navideña. Y es especial porque yo por lo menos amo la temporada navideña, a mí me gusta, no creo que esté mal disfrutarla, celebrarla, etc. Y uno empieza a ver las preparaciones de la temporada navideña y seguro ustedes en su conjunto ya han visto personas que tienen lucecitas, lucecitas, ustedes ya tienen lucecitas, ¿quién armó el árbol de navidad ya? No, muy afiebrados ustedes. Pero uno empieza a armar árbol de navidad, empieza a hacer un montón de cosas y la pregunta es ¿para qué? Para pasar la buena, para estar con los amigos, para la fiesta decembrina, para comer más, unos pocos kilos de más, la natilla, el buñuelo, no pierdan esas cositas que son bonitas de nuestras costumbres. Pero, ¿qué es lo que realmente vamos a celebrar esta navidad? El nacimiento de Jesús, está bien, pero ¿por qué es importante el nacimiento de Jesús? Hoy estoy como interactivo. Porque Jesús es ¿qué? Nuestro Salvador. Entonces hay un concepto muy importante en el cristianismo. Yo diría que es un concepto central del cristianismo, que es la salvación, ¿cierto? A veces no la entendemos bien, a veces no comprendemos muy bien de qué se trata esto. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de buenas noticias. Buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De salvación. Buenas noticias de salvación. O sea, lo que tú y yo enseñamos, recibimos, predicamos, ¿son qué? Buenas noticias, pero ¿de qué? De salvación. ¿Por qué soy tan enfático? Porque no son solo buenas noticias de que vamos a tener un carro nuevo, de que nos van a regalar algo en Navidad, sino que hay unas buenas noticias. De eso se trata. Y el entendimiento de la salvación en la vida del creyente es muy importante porque determinará cómo vive, determinará cómo trata a los demás, determinará lo que hace en esta tierra, determinará absolutamente todo y determinará sobre todo cómo es su fe. Y hay muchos creyentes o personas que asisten a las iglesias que no entienden realmente su fe, que no entienden lo que creen o dicen creer. Y repetimos y repetimos constantemente cosas como Dios es nuestro Salvador, la salvación, las buenas noticias de salvación, pero necesitamos entender mejor esto. Y sobre todo entender qué tiene que ver esto con nuestra vida cotidiana, porque yo les pregunto, ¿de qué nos salvó Dios? De la muerte eterna, de la oscuridad, o sea, ¿la salvación se trata de qué? ¿De qué? De que hay algo que antes estábamos muertos y que ahora vivimos, ¿sí o no? Y que nos vamos para el cielo y que vamos a tener una vida eterna. ¡Qué bendición! ¿Y qué pasa mientras tanto? ¿Qué tiene que ver la salvación con mientras tanto? Porque quiero decirles que hay varios conceptos populares de la salvación, los estamos revisando con el pastor Mauricio en estos días. Hay conceptos populares y muy metidos en nosotros en la salvación. Uno de estos conceptos tiene que ver con esta imagen de la salvación como un salvavidas. ¿Sí han visto de pronto esas salvavidas redondas que le tiran a la gente para que la gente está en un mar todo picado, no sabe cómo nadar y la sacan de allí? Entonces, es como la liberación para muchos, la salvación está exclusivamente relacionada con llevarnos a una vida eterna porque estamos naufragando en un mundo que está muy complicado, en un mar que está muy picado, en un mar que está muy difícil y nos estamos ahogando y por supuesto nos tienen que lanzar, ¿qué? Un salvavidas. ¿Para qué? Para llevarnos a la vida eterna. Y eso en esencia es cierto, o sea, sí es cierto que estamos en un mundo que está caído, en un mundo que naufraga constantemente y por supuesto somos rescatados para ir a la vida eterna, pero el peligro que implica esta idea de dejarlo allí solamente es que nos olvidamos de los asuntos sociales, nos olvidamos de lo que pasa en el día a día en nuestra vida y entonces estamos en la tierra o cuando tenemos solo esa visión de la salvación, estamos en la tierra esperando simplemente que venga el barco para que nos saque y nos lleve a la vida eterna pero no estamos aquí para calmar las olas. Pensamos que el reino de Dios no tiene nada que ver con calmar las olas, no tiene nada que ver con hacer algo en esta tierra y no tiene nada que ver con nosotros viviendo todos los días y eso es muy complicado porque hemos olvidado el mundo, hemos olvidado lo que pasa allá afuera. Nos hemos quedado tal vez con esta otra idea del puente entre el cielo y el infierno y es que estamos expuestos al infierno y si morimos sin Dios nos vamos para el infierno y entonces la salvación es ese puente que nos saca del infierno y nos lleva al cielo. ¿Es eso correcto? ¿Por qué dudan? Es correcto. Quiero decirles algo que la Biblia enseña y es que existe una eternidad sin Dios y esa eternidad sin Dios es conocida como el infierno y de alguna manera cuando nosotros reconocemos a Jesús nosotros somos trasladados de ese destino al destino eterno con el Señor en el cielo llamémoslo así pero no me voy a meter mucho en ese tema ahora de qué significa realmente esa vida eterna con Dios porque es muy profundo y es más lindo de lo que la gente se imagina pero la salvación es muchísimo más que eso no se limita solamente al aspecto negativo y es que nosotros a veces enseñamos o predicamos desde lo negativo te vas a ir para el infierno te estás muriendo todo está mal todo es terrible todo wow y eso es lo que la gente escucha de nosotros muchas veces y esto cada vez funciona menos y les explico por qué cada vez funciona menos porque las personas cada día menos creen en el infierno las personas realmente incluso bromean yo escucho a la gente que dice ah yo no tengo problema si me muero me voy para el infierno me voy para el infierno no hay lío en serio he escuchado a muchas personas de este tiempo hablar así porque ellos piensan que esto es algo que no existe pero al final es que tampoco estamos dándole muchas razones para que entiendan qué es vivir con Jesús y de qué se trata la salvación en esta tierra y otra tercera idea que es bastante popular especialmente entre nosotros los cristianos de corte evangélico es la idea de piensen en un premio de montaña entonces para llegar allá uno tiene que esforzarse muchísimo muchísimo y tiene que pedalear y trabajar y hacer un montón de cosas para ganarse el cielo y aún en medio de nosotros los cristianos que decimos tenemos la herencia protestante y que hablamos de que la salvación no tiene nada que ver con nuestras obras existe esa mentalidad de esfuerzo creemos que todo se trata de méritos qué tan bueno soy qué tan bueno soy para llegar al cielo y les diría les pregunto ¿están seguros de que ustedes son salvos? no me contesten tan rápido porque a veces estamos dudando de esa salvación a veces estamos haciendo más cosas y como que hagamos más porque al final no es seguro quién sabe mejor esforcémonos porque es mejor ser bueno no vaya a ser que ¿cierto? y traemos esa mentalidad de esforzarnos y esforzarnos y esforzarnos para ganar el cielo y hay muchos conceptos que están en nosotros que necesitamos reconocer para poder vivir en esta tierra la salvación de Dios y para poder vivir una fe que realmente sea impactante y yo quiero hoy que me acompañes a un texto que hay en la Biblia me gustan las historias del Antiguo Testamento y en este caso vamos a ir al Éxodo capítulo 12 ¿trajiste tu Biblia? entonces sácala enciéndala y ahí hoy nos regalaron un bonito separador con nuestro segundo atributo aquí de la cultura en la iglesia me gustan las historias de rescates me gusta ver esas historias así de de acción cuando vienen y rescatan a alguien cuando un helicóptero se cae en algún lado y tienen que ir a sacar a la gente o cuando tienen que ir a sacar personas inocentes de algún lugar por eso me gustaba tanto Rambo si me gustaba Rambo y Rambo era tremendo Rambo iba y sacaba a la gente y él solo mataba como a 30 mil personas y salía con un solo rasguño en el brazo esas historias nos atraen muchísimo son historias emocionantes son historias que nos inspiran bueno aquí yo quiero mostrarles una historia bueno en realidad no puedo leerles toda la historia pero es solo un fragmento de la historia y para quienes tal vez no recuerdan de qué se trata estamos hablando de la liberación del pueblo de Israel o la salvación del pueblo de Israel de Egipto yo utilizo esta palabra la salvación del pueblo de Israel de Egipto resulta que Dios ha enviado a Moisés para ser el libertador de un pueblo que es esclavo de un montón de gente que todavía no tiene una identidad como nación que se encuentran esclavizados por 400 años un poco menos en Egipto y claman al Señor por el sufrimiento que tienen y Dios les envía un liberador y empiezan a suceder un montón de cosas sobrenaturales hoy cantábamos acerca del Dios de lo extraordinario él es extraordinario y queda ahí consignado en el texto bíblico y encontramos lo que conocemos como las plagas y una plaga tras otra empiezan a azotar a Egipto pero el rey el faraón egipcio se endurece completamente y decide que no va a dejar salir a los hijos de Dios al pueblo de Israel de la esclavitud y entonces viene la última plaga que es la más dura de todas y se la anuncia a Dios a Moisés y le dice enviaré al ángel de la muerte y pasará por Egipto y matará a todo primogénito a todo primogénito tanto humano como del ganado todos los primogénitos morirán y entonces encontramos aquí lo que pasa en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo esto Éxodo 12 este mes será para ustedes el primero será el primer mes del año hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero y un cabrito por familia uno por cada casa si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto al que cuidarán hasta el 14 del mes día en el que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los dos postes y en el lintel de la puerta de la casa donde coman el cordero deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y sin levadura no deberán comer la cruda ni hervida sino asada al fuego junto con la cabeza las patas y los intestinos y no deben dejar nada para mañana en caso de que algo quede lo quemarán al día siguiente comerán el cordero de este modo con el manto ceñido a la cintura con las sandalias puestas con la vara en la mano y deprisa se trata de la pascua del señor esa misma noche pasaré por todo egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos tanto de personas como de animales y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de egipto yo soy el señor la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren pues al verla pasaré de largo así cuando hiera yo de muerte a los egipcios no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora este es un día que deberán conmemorar es una fiesta en honor del señor y las generaciones futuras deberán celebrarla como estatuto y será un estatuto perpetuo que tiene que decirnos esta historia para nosotros hoy y las buenas noticias de salvación que tiene que ver eso con nuestra fe el antiguo testamento está totalmente conectado con el nuevo testamento y la historia de la salvación es una sola y yo quiero que vean algo allí que pasa Dios está salvando a su pueblo lo está salvando a pesar de las cosas difíciles que están sucediendo Dios lo está salvando y está diciendo aquí que va a hacer una obra poderosa los va a liberar ¿de qué los va a liberar? de la esclavitud quiero que veas las cosas tan tremendas que hay en esta historia porque alguno dice pero para qué se pusieron a matar cabritos o corderos para qué se pusieron a hacer esto todos los años ¿por qué celebrar esto durante miles de años? ¿por qué hacer estas cosas con estos elementos como las hierbas amargas y los panes sin levadura? ¿por qué? ¿por qué el cabrito tiene que ser sin defecto? ¿por qué tanta complicación? a veces leemos la Biblia y decimos pero qué cosa tan complicada eso no nos aplica a nosotros no quiero que entiendas que aquí hay específicamente una historia que apunta a lo que nosotros hablamos como buenas noticias de salvación hubo una operación de rescate que Dios hizo con Moisés sobre Egipto pero hay una operación de rescate que Dios hace sobre todos y cada uno de nosotros y esa operación de rescate aprenderemos a lo largo de esta semana que tiene efectos duraderos para la vida eterna pero que también tiene unos efectos para esta vida que el creyente no sólo será salvo algún día sino que el creyente es salvo hoy en este día y que hay bendiciones para hoy que hay una vida que vivir hoy en nuestra salvación y es lo que aprenderemos miren leamos y entendamos primero algunos elementos le está diciendo allí que establece un nuevo ritmo de religiosidad para ellos dice que este será el primer mes del año no sé si ustedes saben que los judíos acaban de celebrar el fin de año o más bien el nuevo año lo que se conoce como el Rosh Hashanah entonces seguramente algunos están confundidos y diciendo pero como así no hay un nuevo año acá o otro año allá no en el calendario hebreo hay varios comienzos de año y hay diferentes años está el calendario de fiestas religiosas y está el calendario normal digamos de operación este es el que acaba de finalizar hace poco pero esta fiesta inauguraba las fiestas de Israel la Pascua era la primera de las fiestas y coincidía precisamente con la primavera con lo que empezaba a suceder y tiene un orden y después se van dando una serie de fiestas a lo largo del año pero era la la clave era la más importante esta fiesta Dios quiso instituirla porque tenía algo que decirle por encima de todas las otras fiestas a la gente del pueblo de Israel y esa fiesta giraba en torno de la liberación de la esclavitud ellos eran esclavos en Egipto y por eso Dios les dice ustedes celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas ¿qué simbolizaba eso? las hierbas amargas simbolizan precisamente el dolor de la esclavitud significan 400 años de amargura en una tierra que no era de ellos que no poseían así que ellos tendrían que rememorar de dónde los había sacado el Señor qué es lo que él había hecho de dónde los había salvado qué significaba la salvación para ellos tendrán que comer hierbas amargas y por eso cada vez que se reúnen a comer la Pascua a lo largo de miles de años ellos recuerdan que fueron sacados de Egipto y el otro día escuchaba a un israelita en un debate que vi muy interesante y él decía refiriéndose específicamente a lo que ha sucedido a lo largo de la historia con los judíos en términos de que han muerto en el holocausto nazi y él mencionaba algo que a mí siempre me ha impactado que son los progromos europeos en donde aniquilaron a millones y millones de judíos por allá en el siglo XV siglo XVI de nuestra era y él decía lo cuestionaban y le decía pero ustedes cómo pueden hablar de un Dios que salva si a ustedes los dejó morir en el holocausto y él decía es que nosotros no tenemos sólo la expectativa de la salvación individual sino que nosotros estamos convencidos de que hay una salvación para todo el pueblo de Israel y él la mayor muestra de esa salvación de esa liberación es la que vemos en el éxodo está tan metido en ellos esto que han celebrado por miles de años que así ellos no hayan vivido el éxodo ellos están absolutamente seguros de lo que Dios hace por el pueblo que él escogió y que los liberó de donde de la esclavitud los panes sin levadura pueden obedecer a simplemente recordarnos que hay un tipo de esclavitud que tiene que ver con la esclavitud del pecado la Biblia dice que tengamos cuidado con la levadura que es como el pecado que se va extendiendo que va creciendo y entonces todo ser humano para que lo vayamos trayendo a nuestra propia vida lo que hace es que nace en una condición de muerte espiritual de esclavitud espiritual estamos esclavizados por el pecado estamos esclavizados por la muerte porque todos tendríamos que pagar una muerte tarde o temprano pero además estamos esclavizados por el pecado y Jesús mismo lo dijo Jesús en su palabra nos deja esta historia en el evangelio de Juan en el capítulo 8 en el versículo 31 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis palabras serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y escuchen la respuesta de estos judíos que estaban allí nosotros somos descendientes de Abraham le contestaron y nunca hemos sido esclavos de nadie como puedes decir que seremos liberados oigan que ciegos primero porque físicamente en ese momento no eran tan libres como estos afirmaban no eran libres porque estaban bajo el yugo del imperio romano así que no podían hacer lo que quisieran no podían gobernarse como querían no podían realmente llevar su vida como desearían llevarla por tanto no eran totalmente libres pero aún así eran tan orgullosos que ellos pensaban y decían nosotros nosotros somos hijos de Abraham somos libres y puede pasar mucho eso en nuestra cultura porque en nuestra cultura las personas piensan que porque nacen en un contexto de religión son libres o tienen una religión en particular y déjame simplemente citar algunas cosas las personas que dicen yo soy de esta religión porque mi mamá y mi papá eran de esta religión y bueno voy a nombrar esto sin ánimo de ofender absolutamente a nadie pero eso es muy común en el catolicismo como ha sido la religión oficial de Latinoamérica entonces la gente dice yo soy católico y porque eres católico además me llama mucho la atención cuando yo le pregunto a una persona eres cristiano y me dicen no yo no soy cristiano yo soy católico y yo no entiendo cuál es la diferencia pero sabes es un fenómeno que ya no es solamente católico es un fenómeno cristiano evangélico porque muchas personas crecen en nuestras congregaciones y crecen en hogares formados por cristianos y como crecen ahí ellos piensan que son libres libres de todo se sabe en la Biblia todo por eso es que ustedes ven que los jovencitos crecen y se saben todas las historias bíblicas sobre todo son hijos de pastores o de líderes de la iglesia porque uno les da y les da y les da y les da desde que nacen sí o no con la Biblia pero eso no asegura absolutamente nada ellos pueden decir yo soy hijo no soy descendiente de Abraham soy descendiente de mi papá entonces soy cristiano soy libre yo no soy esclavo y muchas personas incluso que no están afiliadas a la religión dirían yo no soy esclavo de nada yo no tengo ninguna esclavitud así que yo no necesito que me hables de esto bueno quiero mostrarte las palabras de Jesús a continuación ahí en el versículo 34 les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado afirmó Jesús ¿alguien ha pecado acá? todos hemos pecado y por eso la Biblia afirma contundentemente en el libro de Romanos en la carta a los Romanos por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios entonces Jesús está hablando de una esclavitud ahora quiero que pienses esto el pecado es una realidad compleja es complejo y en este tiempo a la gente no le gusta escuchar sobre esto y cada vez me doy cuenta que a los predicadores les gusta hablar menos de esto porque pareciera que ser muy difícil un tema muy complicado y lo es pero el pecado puede describirse desde diferentes perspectivas pero es radicalmente escúchalo bien un rechazo de Dios es no reconocer a Dios como Dios y no vivir conforme a ese conocimiento cuando yo no reconozco a Dios cuando yo rechazo a Dios cuando yo no vivo conforme a lo que Él dice estoy diciéndole no me interesa no me quiero sujetar a ti no me quiero someter a ti no me interesa estar contigo empiezas a hacer algo más y es que empiezas a dañarte a ti mismo y empiezas a dañar el mundo que está a tu alrededor entonces el pecado es radicalmente eso un rechazo de Dios y es un rechazo que haces consciente verbalmente o lo haces simplemente a través de tu forma de vivir porque para mí el ateísmo no es solamente un ateísmo teórico para mí el ateísmo más peligroso es el ateísmo práctico es el ateísmo en donde la gente puede afirmar que existe un Dios pero vive sin Dios hace las cosas a su manera y vive esclavo del pecado y ahí es donde está el asunto que Dios te creó para que tuvieras una relación con él y pudieras vivir en libertad y cuando tú estás en pecado estás siendo sometido a la esclavitud del pecado al igual que esta gente que estaba en Egipto que estaban sometidos a la esclavitud de Faraón el ser humano está sometido a la esclavitud de qué de su pecado y es importante reconocerlo porque a menos que lo reconozcamos no entenderemos el mensaje de las buenas noticias buenas noticias de qué si no hay nada malo que compartir el asunto es que hay realmente un problema con el ser humano es esclavo del pecado y Jesús sigue afirmando en el versículo 35 ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el hijo si se queda en ella para siempre así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres y aquí está el regalo precioso y es que cuando somos esclavos no somos familia de Dios pero él quiere que dejemos de ser esclavos para convertirnos en familia para convertirnos en los hijos de él y que si conocemos a Jesús él nos liberará realmente de la esclavitud de nuestro pecado y todos tenemos que reconocer que el pecado es una esclavitud es una esclavitud si no lo fuera podríamos dejar de pecar sin ningún problema si no fuéramos esclavos del pecado simplemente podríamos parar y dejar de pecar y el mundo sería diferente pero no es así estamos esclavizados y no tiene que ser un gran vicio porque algunos piensan en el pecado en términos de cosas como ah es que ese tiene un testimonio ese que les gusta a los cristianos como el del pastor Mauricio Morelli si no me abra los ojos un testimonio fuerte complejo de venir a Cristo después de haber pasado por cosas muy duras o el mío de haber probado cosas terribles y entonces dicen ellos si eran esclavos no pero es que hay otros pecados y pecado es pecado porque pecado definido desde el punto de vista bíblico es no dar en el blanco no dar en el blanco o sea cuando ustedes apuntan a algo y quieren lograr algo bueno y no le dan al blanco eso es según la biblia pecado nos dañamos entonces todos nosotros hemos cometido pecados y no sabemos cómo librarnos de esos pecados por eso necesitamos una operación de rescate por eso necesitamos que alguien nos rescate porque no existe un hombre lo suficientemente bueno que pueda venir y liberarnos a nosotros y salvarnos a nosotros entonces Dios tiene que hacerse hombre y por eso esta historia que hay en el éxodo dice que deberían escoger un qué cordero sin defecto sin defecto ¿por qué? porque no puede ser cualquier cordero porque estaba apuntando a que se requería alguien sin defecto en el futuro que fuera sacrificado por nosotros para liberarnos de esa esclavitud y si ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista habló de Jesús dijo aquí tienen al cordero de Dios que quita el pecado del mundo de este hablaba yo cuando dije después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo yo ni siquiera lo conocía pero para que él se revelara al pueblo de Israel vine bautizando con agua Juan llama a Jesús y le dice él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿se acuerdan esa fiesta que ustedes celebran todos los años donde sacrifican un cordero y tienen que escoger el mejor cordero y preparar el cordero varios días para después sacrificarse y comerlo todo él es el cordero que vendrá y morirá por ustedes y por sus pecados él es el que viene a rescatarlos por eso es que nos reunimos los creyentes los cristianos y celebramos las buenas noticias que estábamos muertos en nuestro pecado pero que hemos sido rescatados por él pero tiene que pasar algo para que ese rescate se dé y sea efectivo y no es una obra de los hombres por supuesto pero hay algo que los hombres si tienen que hacer y es un reconocimiento ¿qué les dice el señor en esa noche allí en Egipto les dicen tome la sangre y que haga con esa sangre pinte las puertas y cuando usted pinte las entradas de las puertas el ángel que pasará no entrará entonces ¿ustedes creen que es porque el señor no sabía y necesitaba ver donde había sangre? porque es que hay gente que lee esas historias y dice historias antiguas que ya deberíamos dejar atrás historias de superstición no, no es que el señor dijo póngale sangre a las puertas porque yo no sé dónde viven ustedes entonces yo necesito pasar y acaba de vivir un hijo mío entonces sigo adelante no está utilizando unas acciones concretas que apuntarán a realidades futuras espirituales Jesús Jesús o la persona el cordero que iba a morir por nosotros iba a derramar su sangre y esa sangre es la que tenía el poder para salvarnos de nuestros pecados para limpiarnos de nuestros pecados o sea el sacrificio no la sangre como tal física sino el derramamiento de esa sangre lo que hace es que nos aplica a nosotros tú y yo teníamos que pagar en una cruz por nuestros pecados pero Cristo murió por ti y por mí en esa cruz para limpiarnos de esos pecados el vino y ofreció su vida por nosotros eso es lo que se llama gracia gracia la gracia de Dios esa es la salvación por eso quiero explicarte hoy que la salvación no es otra cosa que la obra perfecta que Dios hace rescatando a nosotros los seres humanos del pecado de la condenación eterna pero hay algo importante acá otorgándonos las bendiciones de la nueva vida en Cristo y aquí está lo que vamos a aprender a lo largo de estos días porque nos gusta centrarnos mucho en la parte de la vida eterna que está bien en que nos saque de este mundo y está bien pero que leemos por supuesto al final de Éxodo 12 los versículos que estábamos leyendo ahorita dice este es un día que deberán conmemorar es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla será un estatuto perpetuo Dios es un Dios de fiestas Dios pone esto no para que la gente se reúna a sufrir y a llorar y entonces ay si somos pecadores los peores y tal no sino que pone esto para que para que ellos celebren la liberación que Dios les ha dado la salvación tiene unos efectos en nuestra vida diaria todos los días cuando tú vas a trabajar todos los días cuando estás en tu casa todos los días cuando vienes a la iglesia todos los días hay algo maravilloso que la salvación nos da que la salvación nos invita a vivir y es lo que tenemos que conocer y es lo que muchas personas no conocen y por eso critican tanto al cristianismo porque dicen es que esa es una religión que lo que hace es aturdir a la gente esperando la eternidad mientras esta sociedad se desgasta y se acaba y el error que comprobó la iglesia del último siglo es que se dedicó a mandar gente para el cielo y olvidó este mundo le enseñó a la gente a venir a Cristo para morirse e irse al cielo pero no le enseñó como la salvación tiene efectos prácticos todos los días en la vida del creyente efectos tangibles cosas que vamos a aprender a lo largo de esta serie porque la salvación tiene unos alcances y el primer alcance por supuesto es personal ustedes ven allí cada una de esas personas que era esclava fue liberada de Egipto así también ustedes cada uno ha sido liberado de algo y por eso cuando yo recuerdo mi pasado no lo recuerdo para alabar mi pasado sino para darle gracias a Dios por lo cual por lo que Él ha hecho por mí los cristianos han dejado de compartir sus testimonios como que les da pena si se ha dado cuenta les da pena decir lo que eran ay porque que dirán y a mí que me importa eso era yo pero ya no lo soy pero lo comparto porque porque es para la gloria de un Dios que me salvó y me sacó de la esclavitud y a partir de esa transformación o esa dimensión personal yo empiezo a crecer y empiezo a crecer como persona y empiezo a vivir los beneficios de Dios pero eso tiene otro impacto porque es que el Evangelio y el Reino de Dios es como dijo Jesús también alguna vez es como la levadura se va extendiendo se va extendiendo y se va y se va manifestando estableciendo primero en el corazón del creyente del individuo cuando es tocado y la salvación toca a ese individuo pero después se extiende y alcanza a la familia y la familia empieza a ser transformada y cuando una familia es transformada eso se extiende hacia una nación entonces entre más personas vivamos el Evangelio correctamente más posibilidades hay de que el país cambie de que la nación cambie de que Colombia sea diferente entre más personas andemos en los caminos del Señor más veremos el bien en nuestras ciudades y en nuestras naciones y por eso es tan importante que prediquemos por eso es tan importante que hagamos la obra del Señor para que el reino de Dios se extienda en los corazones de las personas la salvación no comienza solamente cuando me muero en la vida eterna la salvación comenzó el día que conociste a Jesús y recibiste al Señor pero tienes que hacer algo la salvación no es un acto no es una obra del hombre y quiero ser claro en eso porque ahí esto define mucho de lo que pensamos les decía la salvación es un acto de Dios no es que yo me levante un día y digo ay soy tan buena persona hoy quiero buscar a Dios y ya profundizaremos en eso la salvación es el acto de Dios donde Él decide salvarnos no por méritos tuyos no por méritos míos no por lo buenos que somos o no porque nos necesiten nos necesite el Señor porque algunos tienen esa idea de Dios Él nos tiene que salvar porque se siente solo en el universo si Dios no nos salvara a ninguno de nosotros seguiría siendo Dios seguiría siendo justo seguiría siendo bueno ¿sabes por qué? porque los que pecamos fuimos nosotros no Él así que si Él decidiera no salvarnos estaría en todo su derecho de no salvarnos ¿entiendes eso? eso es lo que hace tan hermoso a Dios que por un acto de su gracia de su soberanía de su amor Él decide salvarnos a nosotros no por méritos por eso no necesitas estar subiendo una montaña todos los días para ganarte el amor de Dios no necesitas estar haciendo un montón de esfuerzos delante de Dios aprenderás a vivir conforme a Dios si caminas con Él no se trata por supuesto de ah es que yo vengo a Dios y eso no tiene consecuencias prácticas en mi vida en la forma en que llevo mi vida no, si tiene consecuencias y si tiene un efecto sobre tu vida pero necesitas tomar una decisión y necesitas reconocer cuando Dios te ha llamado necesitas reconocer que lo necesitas la salvación es el regalo más precioso que hemos tenido y somos libres somos libres para caminar con Él y espero que a lo largo de esta serie podamos comprender realmente que es la salvación y como podemos vivir plenamente en esta tierra con el Señor quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y que pienses ¿has encontrado a Jesús como tu salvador como tu Señor? ¿has experimentado ese cambio de esclavitud a vida o tal vez hoy tienes que pensar si realmente Dios te está confrontando con el hecho de que eres esclavo del pecado porque tal vez nunca habías sido consciente de la esclavitud que el pecado puede tener sobre tu vida tal vez a veces ni siquiera has tomado a Dios en cuenta y has decidido que tu vida es tuya y que no tienes que rendirle cuentas a nadie y que pues crees en un Dios pero es un Dios con el que no te interesa relacionarte porque al final tú quieres vivir a tu manera y si eso es así hoy hoy quiero invitarte a reconocer que lo necesitas hoy quiero invitarte a reconocer que eres un pecador y que como pecador estás expuesto claro que sí a una eternidad sin Él y a naufragar en esta tierra pero que lo más triste es que te perderás la gran oportunidad de vivir para lo que fuiste creada o creado en una relación íntima y personal de amor con Dios hoy quiero invitarte a a reflexionar sobre eso hoy si te defines como creyente quiero invitarte a pensar en tus ideas acerca de la salvación y que tanto influye en tu vida o si entiendes realmente lo que significa ser salvo porque tal vez estás buscando todo el tiempo a través de los méritos ganarte aquello que sientes que necesitas ganarte de parte de Dios has tratado de mostrarle a Dios a través de tu arduo esfuerzo a través de tu trabajo a través de tu servicio algo al Señor y te has olvidado de que Él es tu Padre y que solo quiere que tú tengas una relación con Él y que lo demás será una añadidura que vendrá en esa relación gracias Dios mío por poder decir que éramos esclavos y que tú nos tomaste para libertad así como la sacaste al pueblo de Israel de Egipto para darles la vida la vida eterna sí pero la libertad sobre todo Señor en ese momento para tomar una tierra que fluía leche y miel así tú Señor nos salvas a nosotros y nos das una nueva vida no solo para que esperemos la eternidad cuando muramos sino para que podamos traer restauración a esta tierra y vivir con esos beneficios de ser hijos adoptados santos justificados por ti enséñanos a través de tu palabra y de tu espíritu lo que significa verdaderamente el regalo de la salvación y enséñanos a disfrutar de esta vida y a conmemorarla a celebrarla la nueva vida que nos has dado las buenas nuevas que tenemos de salvación que en esta temporada que estamos comenzando en nuestro país que a veces es tan comercial y se olvida verdaderamente del origen de lo que se celebra podamos nosotros preparar nuestros corazones para que podamos llevar buenas noticias de salvación a nuestras familias a nuestros amigos a las personas que nos rodean y trae por favor Señor tu salvación a nuestro país que tanto necesita de ti Señor un país que sufre tanto con tanta violencia un país que está esclavizado en el pecado trae libertad a Colombia el Dios de lo extraordinario eres tú Señor trae hoy libertad a nuestro país y allí con los ojos cerrados yo quiero simplemente preguntar si hay alguien que hoy por primera vez quisiera arrepentirse de sus pecados lo digo directamente quisiera renunciar a vivir sin Dios a vivir separado de Dios que hoy allí pudiera reconocer que ha estado esclavizado por el pecado y todos orando y con los oídos cerrados para que haya total libertad acá en este lugar pero quisiera que si hay alguien que reconoce esa necesidad que hoy tiene de Dios y es ser salvado levante su mano y me lo indique allá no le voy a pedir que venga aquí al frente eso lo quisiera saber Dios te bendiga gracias Dios te bendiga gracias gracias ahí Dios les bendiga a ustedes que han levantado su mano gracias 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 allí donde están quiero invitarles a hacer una oración que en sí misma no es que tenga poder pero tiene poder aquel a quien nos dirigimos en esa oración para salvarnos hoy quisiera invitarles a que repitan conmigo y la congregación nos va a acompañar en esa oración y pueden ir ahí y decir Dios te pido perdón por mis pecados reconozco que te he rechazado consciente e inconscientemente he vivido a mi manera y entiendo que lo único que merecía era la cruz era la muerte pero también hoy comprendo que tu amor es maravilloso y que diste a Jesús para que muriera por mis pecados yo hoy te rindo mi vida te entrego mi corazón sé mi Señor y mi Salvador te abro las puertas de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a conocerte amén